Y ahora nos enlazamos con el doctor Jorge Jaime desde la clínica odontoral. Bienvenido doctor Jorge Jaime, un ratito lo voy a robar de sus pacientes para que nos atienda a nosotros ahora. ¿Cómo está? Hola Yana, ¿Qué tal? Qué gusto, nuevamente estar en tu programa todos los sábados del cien por ciento fitness. Así es doctor Jaime desde la clínica odontoral. Y hay un tema que que vamos a tratar hoy ya que los implantes dentales hasta hace unos años eran un privilegio, ¿No? Eran no todas las personas podían realizarse implantación de piezas dentales. ¿Cómo es que esto ha avanzado hoy en día? ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Y cuáles son los candidatos a colocarse implantes dentales doctor? Muy bien Yana, muy buena tu pregunta. Tú sabes que los implantes dentales han ido evolucionando cada vez más, cada día más. Y la ventaja es que en la actualidad muchas personas pues pueden hacer uso de esta nueva tecnología dentro de la odontología para beneficiarse, para mejorar su salud, para tener una mejor calidad de vida. Porque tú sabes que antiguamente una persona iba a la consulta odontológica por un dolor y lo único que hacían era extraerle la pizza dental. ¿No? Era así era antiguamente, lamentablemente muchísimos años, por eso hoy día muchas personas adultas han perdido muchas pizzas dentales. Pero lamentablemente no se dan cuenta que con esta pérdida de pizzas dentales pierde la función masticatoria. No nos alimentamos correctamente, no nos estamos nutriendo como es seguido, porque no olvidemos que la digestión empieza en la boca. Ahí comienza en la primera fase de la digestión de nuestra alimentación, porque con los dientes comenzamos a triturar los alimentos, comenzamos a moler los alimentos con nuestras pizzas dentales y luego esa comida ya semiprocesada, pasarse al interior hacia el estómago y el estómago con todo el jugo gastro y los consumimientos comienza la segunda fase de la digestión. Pero es importante tener los dientes completos para tener una buena masticación y como te dije, empezar un buen inicio de la digestión. Pero al perder las pizzas dentales, tenemos ese problema ya. No formamos bien el bol alimenticio y la comida prácticamente la pasamos entera. ¿Qué personas son candidatas a los implantes? ¿Todos? ¿Y en qué rango de edades también? Sí, hace muchos años sí había una limitación en cuanto a la colocación de implantes dentales, pero cada vez ha ido evolucionando esa nueva técnica que en la actualidad prácticamente cualquier persona a partir de los 18 años de edad hacia adelante se puede colocar un implante dental. Digamos, una persona digamos que tiene 80, 75 años, se hace su estudio, tiene su maxilar, las condiciones de su maxilar están en buenas condiciones, no hay ningún problema, se pueden colocar los implantes dentales y con una tasa de directo al 100%. Digamos, el otro problema es que algunas personas también, por ejemplo, los diabéticos, antiguamente una persona diabética no se podía colocar implantes dentales. En la actualidad ya eso ha sido descartado. Una persona que tiene diabetes, mientras esté controlada su diabetes, mientras esté controlada su glicemia, 50% de la Guinea, creo que si le da Gracias. 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 Gracias.